Hoy más que nunca, usa tu tarjeta Carrefour con responsabilidad. Ante la gran cantidad de estafas virtuales que son de público conocimiento, queremos cuidarte y pedirte que sigas estos consejos. Tené en cuenta que nunca vamos a solicitarte ingreso de claves, contraseñas, números de tarjetas y datos personales por redes sociales, mail y teléfono. Si recibís un mail de tarjeta Carrefour, revisa siempre la dirección de correo electrónico del remitente. Además te recordamos, ingresá diariamente a mi cuenta online para que puedas detectar y evitar eventuales transacciones sospechosas. Crea una clave de acceso a mi cuenta online que sea robusta, fácil de recordar, pero difícil de descifrar. Te recomendamos combinar diferentes palabras agregando caracteres numéricos y o símbolos. Si te vas a contactar con nosotros por redes sociales, asegúrate que sea una cuenta verificada. Notarás que la acompaña un tilde azul. No subas a tus redes sociales información de índole personal. Estamos frente a hackers que pueden crear fácilmente un perfil falso sobre tu persona. Conocé también los consejos de seguridad para navegar a nuestro sitio web de forma segura ingresando a bancodeserviciosfinancieros.com.ar Ante cualquier duda o consulta, comunícate a través de nuestros canales habilitados. Cuidémonos entre todos, también dentro de nuestros hogares. Tarjeta Carrefour te acerca a todo. Tarjeta Carrefour. 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 Gracias.